Vamos a presentar en una nueva edición, la 32ª edición del Trofeo Carabela de Plata de Vela Latina de 21 Palmos, uno de los grandes eventos deportivos de vela que tenemos afortunadamente con los que contamos en la ciudad de Cartagena, en nuestra bahía. Una flota en torno a 20 barcos que son patrimonio de Cartagena, que son una joya verlos navegar. Desde la bahía, desde la salida del muelle de Santa Lucía por todas nuestras aguas, recomiendo a todos los cartageneros que acudan a estas regatas que se van a celebrar prácticamente todos los fines de semana de mayo, de junio y de septiembre y de julio, en los que podemos disfrutar de este deporte tan bonito, ancestral y sobre todo competitivo. Es muy competitivo, es una competición sana. Y nada, agradecerles al Cronautico Santa Lucía y a la Federación que apuesten nuevamente por este evento, que se continúe. Contarán y cuentan, saben que cuentan, con el apoyo de Cartagena siempre, y más en este año que Cartagena es la ciudad europea del deporte, en la que estamos desviviéndonos, tanto por el deporte de competición como por el deporte base, para que el deporte sea un aliado más en el desarrollo de nuestra ciudad, un aliado más en nuestras potencialidades turísticas, en esa conjunción entre deporte y turismo que es Cartagena actualmente. Iniciamos una nueva singladura, iniciamos un nuevo calendario de vela latina en la clase de 21 palmos, clase que ha abanderado el Cronautico de Santa Lucía, y ha conseguido levantarlo desde prácticamente cero hasta la situación actual en la situación actual en la situación actual en la que nos encontramos hoy. Quiero recordar que en unos principios, la primera regata que di, participaban tres botes solamente, y ahora llevamos ya una recuperada, una flota entre 20 y 22, con una participación media de 12-13 barcos en regata. El calendario de este año se compone de 10 regatas con un total de 12 pruebas. Es de destacar lo que es el campeonato de la regularidad, que conlleva el premio de la carabela de plata patrocinada por el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, y el trofeo de la Armada, quinto centenario, que se celebrará en las proximidades del Pilar. Y hay dos trofeos que constan cada uno de dos pruebas, que es el trofeo de la Armada y el trofeo memorial mantepuerto, el CUCI. Normalmente tenemos dos tipos de circuitos, uno por aquí, los vientos predominantes, es el Levante y lo que llamamos Leveche, o algunas veces también algo de Poniente, pero lo normal es el Levante y el Leveche, con un triángulo dentro de la Darsena. La salida siempre del muelle de Santa Lucía, con la excepción del trofeo de la Armada, que es lo que procuramos, y con la intervención también de ellos, de la Armada, es traernos los barcos a las insegnaciones de la cola de la ballena, y desde allí hacer la salida, que la verdad que con la ciudad de fondo, el Ayuntamiento también y toda la ciudad, hace una estampa espectacular. Pues nosotros desde la Federación de Vela, de la región de Murcia, como siempre, apoyamos todos los eventos náuticos a vela, de todas las clases, y, como no, la clase latino 21 Palmos, que desde que soy presidente hace seis años, estamos intentando apoyar en todo lo posible esta clase, sobre todo aquí en Cartagena. Estos barcos, que son centenarios, son barcos que son muy difíciles de mantener, son de madera, son barcos en los que tienen que ir a la línea de salida a remo, no tienen motor, la espectacularidad de la salida, en la que están todos los barcos puestos con un palangre, en el que en el momento de la salida se izan esas velas triangulares, preciosas, de colores, que le da una espectacularidad impresionante a toda la bahía de Cartagena, y, como no, la competición, la competición que, al fin y al cabo, es lo que anima a todos los participantes a llegar siempre lo antes posible.